Sean todos muy bienvenidos a esta edición Super Hiper Mega Especial de Rocket League ¿Por qué Super Hiper Mega Especial? Porque son las 5.20 de la mañana y Arcadito ha estado mirando muchos tutoriales de After Effects y de Premiere y de Photoshop Así que no se me ocurrió mejor idea que poner en práctica todo lo que aprendí, entre comillas aprendí Porque como que igual improvisé su buen resto Y edité, más que editar, agregué unas pequeñas cosillas a un video que grabé recién O sea, como hace 2 horas Y wow, no sabía que me iba a tomar tanto tiempo, un par de efectos chicos No es la gran cosa, estoy recién empezando, es la primera vez que edito un video Pero espero que esta tendencia de mejorar el contenido continúe porque... No, porque encuentro que es bacán, me entretuvo que alete editarlo Y si bien todavía estoy medio maniado con algunos efectos, yo cacho que la práctica es al maestro Así que si les gustan los efectos, háganmelo saber en la caja de comentarios Si no les gusta, también, mejor, menos paja Y eso, disfruten Y ahora si, oh la weón, como en la mierda loco Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos No, puta el concha, tu madre, me tomo justo Sale de acá weón Anda a quedar Ya, loco, pongamos el ánimo a la cosa, pongamos el ánimo, pongamos el ánimo ¡Vamos! ¡Derechita, derechita! ¡Woohoo! ¡Fuera, negro cochino! Así se hace, así se hace perritax Tienen que haber escuchado al mono jugar esto Me imagino algo como, esta weón está mala, juego culiado, pero por supuesto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡No! No, fue muy derechito, bueno ¡Pero si la toqué! ¡No! ¡Pfff! ¡Pero si la toqué! ¡Pero no! ¿Pero cómo reché? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! Puta el marajo Si la eché, la eché, la eché, la hice ¿En serio nadie se dio cuenta de que están metiendo gol? ¡Pero si yo estaba ahí! ¡Mira! ¡Mira! Y yo la bloqueé, y el loco fue y me dijo ¡No! Y me cago No, si hago un disco, rebote ahí de manera distinta Tu rebote ahí de manera distinta Te también rebote de manera distinta Yo soy un gordo No, 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 no No, esa hueá de loco ¡No! ¡No! What? ¿Qué está haciendo ese weón? ¡Puera! ¡No! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Ahora Reaper! ¡Ahora Reaper! ¡Ahora Reaper! ¡Buena, weón! ¡Facitita! ¡Facitita suavecita! ¡Como con un escupito! ¿Con quién más? ¿Estábamos jugándolo otra vez? ¿Cuándo intentamos grabar fallidamente? ¿O estábamos los tres nomás? ¿Estábamos con alguien más? ¡Sato! Ah, con el Sato. ¿Quién es ese? ¡Aaah! ¡No! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡No! 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 Son memorables Pero tú no eres memorables Me parece como... Uy, pero yo no Y eso es todo Ahí viene igual, saquito de amor Ahora, 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 ahora Buena cochino, ahora Reaper ahí terrible, vas hermano Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Derecho Fracaso Fracaso tras fracaso No No Oh, que soy malo, soy muy malo Ayuda, soy demasiado malo Sigue, Black, sigue, sigue Oh no, me cagaron, me cagaron Buena Uh, uh, uh Mira, mira, mira Fíjate, fíjate, fíjate No abriten nada, no abriten nada Fíjate Mira, mira que son malos, malos culiados Dile, dile Well played, well played Ups Ah, de verdad que no rebota la wea Por la mierda Tócala Puta, me la ganó El Black la... El Black la hizo Ahora negro No Se va, se va a nuestro lado, se va a nuestro lado Se va a nuestro lado De su madre No, fallé, fallé Y no dejo de fallar, dios mío Vamos Vamos Dale, dale campeón Vamos, loco Vamos, vamos, dale Vamos, para adelante Chupare Que no la saque, que no la saque, que no la saque No, no, no El... Mira, mira Uaah Ahora, ahora, ahora No, falla, no Conchetumare Conchetumare No No, mira, mira El buen barrajado No lo dejí, no lo dejí, no lo dejí, no lo dejí No lo dejí, no lo dejí Mira Empecinados los weones Eso, tírala Pero pa'l otro lado, Black Vaya Que es ahí No saí na' Ya Ahí con el medio, con el medio Ahora no, pero... Oh, como la hago para esquivar la wea cuando estoy a punto de pegarle Nooo, nooo No, puta El... Ya, ahora, métesela todo, weón Mira, mira, pa' ¡Ahora! 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 ¡Es mi momento de brillar! ¡Es mi momento de brillar! ¡Es mi momento de brillar! Ahí va Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es mi momento de brillar! ¡Vamos! ¡Dale, weon! ¡bien, cochadulo! Jojajajaj Mira Mira, mira ahí tastes, el pase de la vida, weón Pa' ¡Listoo! Whoa Bojo, te Kickarrito Ahhh No dijeron n Asia lo puede sale vaya conchito ya cabro ya cabro la tengo la tengo la tengo la tengo ahi esta vamos river vamos river mirala para delante pero tirala para delante me bloqueaste tu me bloqueaste a mi la conche tu madre loco mira como me bloqueaste pero si yo estaba frenando para no tirar noooooo noooooo noooo huevonado tu nosotros casi hay we jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mira Paul ahi esta dia nevado hay dos de la station por si acaso ahi jugaran los mismos server que busiste cross platform c47 ¡Arkai! Pero si estoy tratando de frenarla, weón A la mierda Ese culiao, viste, viste, intenté como la de Arly y no pude Viste, y después, de nuevo Y el Black, el Black hizo el gol Puta que sos bueno, weón, eh Sos bueno, súper bueno Ahora con Chetumare Ahora, ahora, se la corta Ahora, Black, se la corta, se la corta Puta Pero como sale para allá si le pegue de frente Le pegue de frente y salió para al lado No tiene sentido Yo no estoy grabando esta cuestión ¿Quién dice que no estoy grabando? Nada, eh, pfff ¿Hubiera sido bacán que hubiera izado? No, porque se pierde la magia ¡Pah! Pero como Pero como no le pegue WTF WTF ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Pero como sale para allá! ¡Nada tiene sentido! ¡Nada tiene sentido en esta weón! Esta tiene de especial ¡Pah! ¿Por qué yo no puedo reventar auto este tío Reaper? Ahí reventar auto Porque nunca tenía el bus correspondiente ¡Ahora! ¡Au! Puta que le hicimos mal weón Ya, yo hago todo mal, lo sé Estoy asumido No, no pasa nada Yo, Juan Caramelo ¡Dale, concha tu madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tírala para adelante nomás weón! Para adelante nomás weón Ese no era adelante Ahí sí, ahí salió bien al fin Por fin una weón que sale como yo quiero que salga ¡VAMOS REAPER! Mira ¡Mira! ¡Aaa! ¡No! No, 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 no no ¡no, no, 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 no! Pero no Pero no Pero no . . . Tengo nada No hay nada Me usaste El cuerpo Ahí, ahí, ahí RIPPER Ahí, riper Ahí pelotro lado blade ¡Wheeeee! ¿Dónde estoy? No, no, que no la centren, que no la centren, que no la centren Ah, madre mía, madre mía, madre mía, mamá mía No, no me dio pase Oh, estos weones son muy buenos Sale, sale conchetumare, sale conchetumare, dale Reaper, eso Échalo, échalo, échalo Al centro, al centro, al centro No, acá no, acá no, acá no, acá no, acá no No, pero rebota junto en la contra Ahí, ahora, ahora, en mi momento de unir Si, no, si, no, no fue ni bueno ni malo Fué nomás Claro, fue nomás, no, ahí ahora sí que chacamos No, pero por la mierda Nunca sale pa'l lado que quiero que salga ¿Eh? ¿Qué fue esa güey? ¡Noooo! ¡No, pero! ¿Pero cómo, señor? Mira, 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 ahí estaba mi body Mira, mira, ahí estaba yo, así como ¡Ah, coche, tu madre tengo que hacer! No, no, y la güeya como que Tocó un pixel, güey, y murió Ya, voy ¡Voy! Cagamos Cagamos, mira, el güey la va a hacer sola ¿Ese güey en MLG, güey? ¿Se está haciendo el heal? ¿Se está haciendo el terrible popstomp? Ahora, 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 no, no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no vamos, na! ¡Puta! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Berro esculeado! ¡Conches humanos, güey! ¡Aaah! 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 ¡Pua! ¡Aaah! ¡Sale, Joan Cornelá! ¡Sale de acá, güey! ¡Chuto madre! ¡Aaah! ¡Yo, yo hago maniatado! ¡Yo hago maniatao! ¡Yo hago maniatao! ¡Aaah! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Ahora no! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no quiero jugar hockey Quiero jugar fútbol ¡Mira! ¡Mira el culiao! ¡Mira el culiao! ¡Mira el culiao! ¡Mira el culiao! ¡Mira! ¡Eso va a subir pa' tu, güeyón! ¡Sale, concha de tu madre! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Buena, güeyón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ula, ula! ¡Ula, ula! ¡El Reaper tiene teta y el santo tiene tula! ¡El POTO! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buena, Reaper, güey! Fuiste solito ¿Por qué tan callados, cabros? ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Qué fue esa güeya? ¿Qué fue esa estupidez de la vida? ¡El Reaper! No, si no, no alcanzó a tocarle el Reaper ¡El Reaper! ¡Fue un autodol! ¡Compleno! ¡Fue un autodol, güeyón! ¡Fíjate que la centré en qué uso! ¡Ah, malo culiao entonces! ¡Lo de la chucha! ¡Ahora! ¡Ahora, derecha! ¡Derecha! ¡Yo quise meter un autodol! ¿Qué? ¿Vos sois ahueonado? ¿Te gusta el pico? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No, no! ¡LA POSA SE LA HABÍA DEJAO JUSTA! Como diez segundos después de que bajan ¡ay, güeyón! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! ¡En mi momento de brillar! ¡En mi momento puta! ¡El huevón marasco! ¡SALES AHÍ! ¡DONTO EL PORTS! ¡ahí esta el parque! ¡ahora! ¡Poco, poco, poco! ¡Pero! 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 ¡Para el otro lado, huevón! ¡AHI! ¡Ahora SI! ¡Ahora SI! ¡Mira! ¡Mira! Oh, salió un auto nuevo